¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los guatemaltecos después de tantos años de espera, nos transportaremos de forma rápida, segura y digna. Transurbano. Álvaro Colón fue detenido por peculado y fraude por irregularidades en la adquisición de una flota de autobuses. Colón fue nombrado recientemente por la Organización de Estados Americanos como delegado de una misión especial para investigar el sistema electoral de Honduras, además de haber sido miembro de misiones electorales de la OEA por varios años. Estas 10 personas fueron puestas a disposición de la justicia por los presuntos delitos de peculado y fraude. Entre los detenidos están Juan Alberto Fuentes, actual presidente de Oxfam International, una confederación internacional de ONGs que realizan labores humanitarias en más de 90 países para combatir la pobreza. Juan Alberto Fuentes fue ministro de Finanzas. También fueron detenidos el ex ministro de Gobernación, Salvador Gándara, el ex ministro del Trabajo, Edgar Rodríguez, la ex ministra de Educación, Ana Ordóñez, el ex viceministro de Economía, Óscar Velásquez. Ingresaron a Torre de Tribunales el ex ministro de Ambiente, Luis Ferraté, y el ex ministro de la Defensa Nacional, Abraham Valenzuela. A la lista de ex ministros detenidos se le suma Celso David Cerezo Mulet, ex ministro de Salud y Asistencia Social, y Jerónimo Lancerío, ex ministro de Cultura y Deportes. Bueno, y en medio de todas estas capturas y traslados del ex presidente Álvaro Colón y los ex ministros en Guatemala, se estrelló una patrulla que trasladaba a uno de los implicados. La unidad policial trasladaba al ex ministro y ex alcalde de Villanueva, Salvador Gándara. La patrulla se estrelló contra un poste del alumbrado público, provocando heridas en el chofer, pero dejando ileso al ex ministro, quien llegó a tribunales a la audiencia preliminar por su presunta vinculación con el caso de corrupción conocido como Transurbano, en el cual se señala al ex presidente de Guatemala, Álvaro Colón, y otros altos funcionarios.